Hoy vengo a hablaros del último dispositivo que ha lanzado la gente de IGP Sport, el IGS800. Un dispositivo de ciclismo que viene avalado por el mismísimo Chris Fromm, ganador cuatro veces del Tour de Francia. El cual no es solo embajador de la marca, sino que ha puesto su granito de arena en el desarrollo de este nuevo dispositivo. Una marca que hay que tener muy en cuenta ya que empieza a darle al cliente potencial exactamente lo que está pidiendo. Y es que llevo ya bastantes semanas realizando pruebas del nuevo IGS800 y tengo que deciros que esto marca un antes y un después en el desarrollo de los productos IGP Sport. En este vídeo voy a mostrarte una revisión de hardware y de software bastante detallada, funcionamiento de sus menús, pantalla táctil, aplicación móvil y todas y cada una de sus características para que veas si todo lo que encuentras en el dispositivo puede adaptarse a tus necesidades y realmente saber si es el dispositivo que estás buscando. Bueno, en primer lugar vamos a realizar un pequeño unboxing de lo que nos incorpora este nuevo IGS800. Recordad, IGS800 es el modelo del fabricante IGP Sport. Vemos que tenemos una caja con todas las características del dispositivo que vamos a encontrar en su interior, pantalla de 3,5 pulgadas, táctil con 6 botones, GPS multibanda, etc. Y todo eso lo vamos a ver ahora en detalle. Una vez quitamos el envoltorio principal observamos lo que es la silueta del dispositivo con un color así, ciritione, la típica caja imantada y encontramos en su interior el dispositivo. Ese papel burbujas que veis es porque ya lo he utilizado y volví a ponerlo para que veáis cómo viene el dispositivo. Encontramos en primer lugar el manual de instrucciones completamente en español y el resto de idiomas, todo muy bien detallado. Y tres cajas en su interior. Una de ellas contiene un protector de silicona blanda por si queremos llevarlo puesto, cable de carga de tipo USB-A a puerto USB-C y como no también los accesorios de enganche de cuarto de vuelta así como también la goma de sujeción extra en el caso de que pueda salir despedido y no queramos perderlo. En cuanto al diseño del dispositivo GS800 vemos que realmente es espectacular. Diferentes tonalidades de plástico, acabado, símil, fibra de carbono en la parte trasera, enganche de cuarto de vuelta de tipo metálico, seis botones y un diseño muy rectangular aprovechando su pantalla prácticamente hasta los límites de lo que es la estructura del dispositivo. Prácticamente no tiene márgenes. Luego lo veremos encendido y podréis verlo. Y en la parte superior encontramos el logotipo de GPS Sport. Un diseño muy muy atractivo. Vemos que tenemos seis botones. En su parte derecha encontramos tres botones. En la parte inferior encontramos dos botones y en el medio es el puerto de carga. Y en la parte izquierda encontramos el sexto botón. Esa parte inferior de en medio contiene la goma donde vamos a poder acceder al alojamiento de puerto USB-C para poder cargar y sincronizar el dispositivo. Para encenderlo utilizaremos el botón de arriba superior izquierdo y vemos que podemos personalizar la pantalla de inicio. Más adelante os enseñaré cómo se hace esto. Y observamos que es el primer dispositivo con pantalla completamente táctil del fabricante GPS Sport. Una pantalla táctil muy sensible. Responde realmente muy bien a todos los movimientos, tanto deslizando, pulsaciones y que vamos a poder controlar tanto mediante pantalla táctil como el uso de sus botones. Que a lo largo de este vídeo os iré explicando cómo se hace. Vemos que tenemos diferentes configuraciones de widgets, diferentes campos de pantalla, diferentes modos de ciclismo. Un montón de información es la que vamos a encontrar en este nuevo IGS 800. En cuanto al funcionamiento de sus botones, tenemos dos funcionalidades. Cuando no estamos dentro de una actividad y cuando estamos dentro de la actividad deportiva. Fuera de lo que es una actividad deportiva, como veis con los botones inferiores de la parte derecha, podemos subir y bajar para poder desplazarnos a lo largo de los diferentes widgets que encontramos en el dispositivo. Con el botón superior derecho cuando lo pulsamos es como que queremos confirmar para poder entrar. Y el botón superior izquierdo es como una vuelta atrás, es un botón de back, de retroceso. Asimismo, mediante el uso de los botones abajo inferior, lo que vamos a hacer cuando lo pulsemos es acceder directamente al menú del sistema. Donde vamos a poder personalizar un montón de cosas de nuestro dispositivo y que veremos a continuación en este vídeo. Con el botón de arriba a la izquierda, de nuevo, tenemos un back para volver atrás. Y con el botón inferior derecho, lo que vamos a acceder es directamente a nuestra actividad que tengamos predefinida. Es decir, accedemos directamente para empezar nuestra actividad de ciclismo y si le damos de nuevo, empezará la actividad a ser grabada. Asimismo, como veis, podemos utilizar los propios botones de pasar páginas también para desplazarnos entre las propias pantallas de la actividad. Cuando estamos dentro de una actividad de ciclismo, veis que arriba a la derecha sale un puntito de que se está grabando, un puntito de color rojo. Y con el botón de inicio, también vamos a poder realizar una pausa, si así lo deseamos. Los dos botones inferiores de la parte derecha nos van a servir para pasar entre las diferentes pantallas de datos. Con el botón de arriba a la derecha, lo que vamos a hacer es acceder al menú de ciclismo para poder configurar diferentes opciones dentro de la actividad de ciclismo cuando la tenemos en marcha. Algo que lo hace muy interesante. Y cuando estamos en la pantalla de mapa, lo que antes actuaba como botón de atrás, vamos a poder pulsarlo una pulsación corta para poder variar el zoom del mapa. Este zoom, como veis, va haciendo un ciclo completamente circular en el que vamos pasando desde los 50 metros hasta los 10 kilómetros de zoom. En la parte inferior encontramos el puerto de carga que hemos comentado, pero que también nos va a servir como puerto de carga y sincronización del dispositivo con el ordenador. Y en cuanto a la autonomía de este dispositivo, bueno, pues deciros que en el modo extendido vamos a encontrar hasta 50 horas de autonomía en función de la configuración que llevemos. Como no, también vamos a poder agregarle multitud de sensores de todo tipo, de velocidad, de potencia, de radar, simuladores, cambios electrónicos, lámparas, bicicletas, eléctricas... En definitiva, coge prácticamente todo lo que sea AMPLUS y Bluetooth. Y en cuanto a los diferentes sistemas de GPS, viene equipado con diferentes sistemas de GPS. Tenemos prácticamente todos, además de la doble frecuencia L1, L5, para tener una precisión absoluta. Y vamos a poder también seleccionar el tipo de precisión que queramos. Es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, este que estáis viendo en pantalla, que vamos nosotros mismos a configurarlo como queramos, pero el resto de modos nos vienen completamente predefinidos. De mayor precisión a mayor ahorro de energía. Para mí, el que mejor funciona es el interruptor inteligente, el cual va a decidir qué configuración de GPS quiere llevar. Asimismo, como veréis también, la retroiluminación, el brillo, podemos dejarlo en automático. O podemos también nosotros seleccionarlo modo diurno, modo nocturno, con la intensidad que nosotros queramos. Tiene conectividad con nuestro teléfono móvil para poder mostrarnos widgets como el tiempo o las notificaciones del móvil, si todo esto lo llevamos también configurado. Y como veréis, pues hay multitud de widgets que también podemos personalizar como queramos. Dentro de lo que es el típico historial de actividades, la verdad es que la información que nos da de cada actividad deportiva es realmente interesante. Podemos ver en un primer lugar el resumen con un montón de información, el perfil, la velocidad, la pendiente, frecuencias cardíacas, el efecto de entrenamiento, la energía que hemos utilizado en este entrenamiento, las fuentes de energía que se han consumido a nivel de grasas, hidratos, etc. Y como no, también vamos a poder ver esto totalmente personalizado por cada una de las vueltas que le hemos marcado al dispositivo. También nos va a mostrar el estado de entrenamiento, así como los propios ascensos con los datos correspondientes a cada uno de los ascensos que hemos ido marcando o que se han ido marcando de forma automática a lo largo de la ruta. Y por último vamos a poder observar el gráfico final con el recorrido del mapa y el perfil de la ruta. Vamos a tener más widgets de información como el estado físico, el estado de entrenamiento, el nivel de estado de recuperación en el que nos encontramos o incluso vamos a poder también personalizar nuestra frecuencia cardíaca de forma automática o personalizada. El umbral de lactato también lo puede autodetectar de forma automática y como no, nuestro FTP, nuestro umbral de potencia funcional, que también lo puede autodetectar cuando estemos haciendo uso de un potenciómetro. Tiene conectividad Wi-Fi para poder sincronizar de forma automática y un montón de formas de personalización como la luz de fondo para poder llevarlo en automático, brillo diurno, brillo nocturno, cuánto queremos que dure esta iluminación. El tema de los sonidos para cuando nos llegue una alerta, el sonido de los botones, etc. Cuando estamos dentro de una actividad deportiva vamos a poder también, como no, personalizar todas las pantallas de datos. Y esto, una novedad que nos ofrece ahora iGPS Sport es que vamos a poder personalizarla directamente en el dispositivo. Hasta ahora tenemos que hacerlo siempre dentro de lo que era la propia aplicación móvil. Como veréis, tenemos multitud de campos de datos dentro de una pantalla de datos. Podemos llegar a tener hasta 12 campos de datos en una misma pantalla, además viéndose perfectamente. Y vamos a poder ir deslizando por las diferentes opciones de diseño para poder personalizar en su totalidad cómo queremos visualizar esa información que queremos en cada una de las pantallas de datos. Para poder cambiar un campo de datos es muy fácil, una vez lo tenemos seleccionado mediante unos segundos vamos a pulsar en él y vamos a poder elegir cualquier campo de información de los que encontramos dentro del dispositivo. Creerme que realmente son muchísimos y una vez ya lo tenemos simplemente se queda marcado y le vamos a poder dar al botoncito de confirmar para que se quede registrado y colocado en esa pantalla de datos que nosotros queremos. Asimismo, no solamente vamos a tener campos de datos de forma numérica, sino que también vamos a poder hacer uso de lo que son los gráficos. Como veréis aquí, ahora mismo voy a cambiar ese gráfico de frecuencia cardíaca por otro tipo de gráfico, en este caso también de frecuencia cardíaca, para poder ver la información gráfica de otra forma. Realmente este tipo de información hace que el dispositivo se vea muy bien y sea muy atractivo. En este caso, la aplicación móvil que le acompaña es realmente interesante y una de las funcionalidades que tenemos es la posibilidad de hacer el uso de segmentos. Hay algo aquí que no me gusta tanto, lo comento al final del vídeo, es que no vamos a poder utilizar los segmentos de Strava, sino que vamos a tener que utilizar nuestros propios segmentos que nosotros vamos a poder crear. En este momento os estoy mostrando cómo se crea un segmento. No es nada complicado, pero realmente me hubiera gustado mucho más poder hacer uso de los segmentos que ya hoy en día utilizamos prácticamente toda la comunidad ciclista en la aplicación Strava. No obstante, si queremos crear nuestros segmentos, como veréis, vamos a poder seleccionar mediante esa barrita deslizante tanto el punto de inicio del segmento como el punto final del segmento. Abajo nos va representando dentro del gráfico lo que va a ser el segmento que queremos crear y una vez, digamos, que ya lo tendríamos listo, lo vamos a poder ver a nivel gráfico y vamos a poder hacer un ajuste más fino jugando con lo que es el propio zoom del segmento. Una vez ya lo tenemos el segmento determinado en el cual nos va a mostrar la distancia que tiene el segmento, el desnivel positivo, el desnivel negativo, si es llano o lo que sea, pues simplemente lo vamos a confirmar en el botoncito naranja que tenemos ahí a la derecha y le vamos a asignar un nombre. Asimismo también nos va a preguntar qué tipo de segmento es, si se trata de un sprint, si se trata de una escalada, de un desnivel positivo, negativo o cualquier otro. En este caso es un sprint y el tipo de terreno, en este caso le voy a marcar, que es una zona de tierra. Y aquí ahora sí lo vamos a guardar y automáticamente lo vamos a seleccionar y lo que vamos a hacer es sincronizarlo con nuestro dispositivo. Una vez lo hemos enviado al dispositivo, vais a ver que en el menú del mismo, en la parte de segmentos, nos lo va a mostrar. Y cuando estemos realizando una ruta de bici por esa zona, si queremos competir contra el segmento, este nos va a saltar de forma automática y bueno, vamos a poder ver la información del segmento y poder utilizarlo respecto al comp que tenga ese segmento. Más cosas que podemos hacer en el dispositivo, en la propia aplicación, directamente es también visualizar la información de las actividades deportivas y deciros que me ha encantado en esta aplicación cómo se ve toda la información referente a una actividad, en este caso evidentemente de ciclismo, con un montón de información que habéis visto que podíamos ver en el propio dispositivo, pero aquí que podemos ampliarla con gráficos que la hacen realmente interesantes. En la última pestaña vamos a poder tener lo que sería en bruto todos y cada uno de los datos que el dispositivo ha registrado. Más cosas que podemos hacer con la aplicación es la gestión, por ejemplo, de los wipons, ya sabéis, para poder marcar los avituallamientos o puntos de interés y enviarlos también al dispositivo para cuando le carguemos una ruta tenerlos también ahí disponibles y vamos a poder personalizar modos de ciclismo que ya vienen predeterminados o modos de ciclismo que podemos personalizarnos. Vais a ver, por ejemplo, este es el modo de ciclismo de eBike, los cuales, bueno, pues estamos viendo en las mismas pantallas de datos que veíamos en el propio dispositivo, pero que aquí, como veis, también vamos a poder modificar los campos de datos de cada una de esas pantallas si deseamos trabajar con la aplicación móvil en vez de trabajar directamente con lo que sería el propio dispositivo. Una vez lo hemos modificado y le hemos dado a aplicar, cuando se sincronice el dispositivo, pues bueno, vamos a tener esa misma información en nuestro IGS 800. Y, como no, aquí también vamos a poder configurar las diferentes alertas, que en este caso tenemos también alertas de hidratación que podemos gestionar tanto por tiempo como por distancia para que se vayan superponiendo dentro de nuestro entrenamiento o nuestra actividad de ciclismo cuando lo estamos utilizando. Podemos configurar prácticamente cualquier cosa que queramos del propio aparato, modificar los temas visuales, aquí es donde podéis cambiar esta pantalla de bienvenida para cuando lo arranquéis poderlo tenerlo totalmente personalizado. Y algo que me ha gustado mucho, tenemos seguimiento en tiempo real. Recordad que para poder utilizarlo tenéis que darle los permisos de geolocalización en siempre a vuestro dispositivo móvil, ya que requiere evidentemente que llevemos el teléfono móvil encima para poder realizar este seguimiento. Podemos configurarlo también para iniciarlo de forma manual o que tenga un encendido automático cuando empecemos cualquier actividad de ciclismo. Y, como no, volviendo por último al dispositivo, vamos a poder, como veis en pantalla, utilizar planes de entrenamiento que vamos a poder descargar o crearnos nuestros propios entrenamientos o utilizar los entrenamientos que ya tengamos hecho, donde nos va a guiar, digamos, a lo largo de las diferentes fases de un entrenamiento. Por lo tanto, es un dispositivo que va a funcionar muy bien para todas aquellas personas que deseen un ciclocomputador para poder entrenar con él y también para poder hacer seguimiento de rutas, que es lo que veis aquí a continuación. Vamos a poder cargar cualquier ruta creada por nosotros, descargada de Quickilog, de Strava, lo que queramos. Y, bueno, vamos a poder hacer la tibia visualización de los ascensos, ya que este dispositivo posee de iClimp, que le llaman ellos, en ruta, es decir, cuando tengamos una ruta cargada nos va a decir cómo son los ascensos, los porcentajes de subida, en qué punto nos encontramos de la subida, todo representado mediante colores. Y, como no, vamos a poder navegar la ruta, además con giro a giro. Y también, algo muy interesante, es que tiene un redireccionamiento de ruta, en caso de que no salgamos, de forma offline. Pues hasta aquí, Titán, es lo que ha sido el vídeo de hoy. Un dispositivo que, como veis, tiene muchísimas funcionalidades, muchísimos menús, muchísimas métricas y muchas características. En cuanto a precisión, detalle, información, me ha gustado mucho la información que da. Es muy preciso, está todo bastante bien contrastado y no he visto que provoque, pues, ningún salto, ninguna desviación extraña, ni ningún cuelgue, ni nada de nada. Un producto que realmente funciona muy bien. El precio de lanzamiento, 359 euros. Sé que no es, quizá, uno de los dispositivos más económicos del mercado, pero sí que hay que tener en cuenta el diseño del dispositivo, el cómo aprovecha esta pantalla de tipo MIP hasta sus extremos, prácticamente, dejándolo sin márgenes, que es algo que creo que está gustando muchísimo. Y los materiales de su construcción, fibra de carbono en la parte trasera, enganche metálico, algunas otras partes de plástico, tanto pantalla táctil, que es el primer dispositivo de IGS que tiene pantalla táctil, como funcionamiento con seis botones. Como habéis visto, todo muy completo, con muchísima información y con una app también muy completa. Como parte negativa, para mí destacar, por ejemplo, la parte de los segmentos, la cual, pues bueno, creo que se va a quedar un poco en desuso al no aprovechar esa sincronización de segmentos de plataformas como Strava, donde realmente todos vamos marcando nuestros segmentos, donde todos competimos, y creo que esta parte, pues si no es el usuario el que se dedica a crear segmentos y se pueden compartir de alguna forma, pues puede quedar un poquito fría, por así decirlo, y estaría muy bien que la gente de IGP Sport, igual que sincroniza con plataformas como Strava, pudiera obtener la sincronización de los segmentos directamente desde Strava. No sé vosotros qué opináis, os leo en comentarios, pues me encantaría saber, algunos de vosotros, que seguro que ya estáis utilizándolo, qué opináis de este dispositivo, y como siempre, si estás pensando en adquirirlo, por ahí abajo también te dejo los enlaces de compra, con los cuales, si los utilizas, me estás ayudando directamente aquí, en el canal, nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal, hasta otra, chau chau.